¡Hola! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Mamma mía! Vale, bueno, 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 guardando, mira, aquí es donde entramos, tío, y de guía, no, aquí no entramos ni de coño, no fue aquí, documentos. Vale, traducido al alemán, nada. Bueno, lo dicho, le dais al pausa y leéis el contenido, ¿vale? Vale, es que no me paro porque si no se pierde mucho tiempo. Vale, esta zona no habíamos estado. Aquí, ¿qué hay? Una cámara. No hay ninguna pila. ¿Qué pasa? Esas interferencias. Vale. Y ahí está el hall de entrada. Joder, colega. ¡Uf! Vale. ¿Qué dices, tío? Esta puerta necesita una llave. Vale. Recupero la llave de la sala recreativa. Esta puerta necesita una llave. ¿Qué cojones ha hablado, tío? La sala recreativa. Vale. Por ahí no podemos ir. Ah, mira, por aquí fue donde entramos. Vale. Hemos aparecido en la otra punta, en el otro lado, ¿vale? Al principio entramos por esa puerta, caímos para abajo y fuimos por recorriendo toda la parte de abajo, ¿vale? Sala recreativa. ¿Dónde está la sala recreativa? Lobby, librería, reggaetivo, hall para arriba. Hacia arriba. Tenemos que ir hacia arriba. Vale. Vale. Aquí hay un fulano caído. Que le han puesto tibio. Vale. Habrá que ir por ahí, ¿no? Vale. Cerrada. Vale. Vale. Bueno, nada. Hay que ir por aquí. Y por aquí. ¿Qué es eso, tío? Vale. Sala recreativa. ¿Dónde estamos? Vamos. Las escaleras. Vale. Techo. ¿Qué cojones? Hay una radio ahí, ¿no? O se parece. Vale. Hay una puerta. ¿Y ahora qué? Ah, no se abre Exit Sí, exit Como que nos van a dejar salir de aquí Una cámara ¿Qué cojones eres tú? ¿Qué haces tocando el piano? Bueno, vamos a ir por aquí Recordad que tenemos que coger una llave Por aquí Estamos en la sala de recreativos Aquí ya no se ve un carajo Así que tenemos que ir por aquí Vale, esto parece una cancha de tenis O sea, de tenis, joder Estoy bien, me acabo de despertar Y estoy Taruma Es una cancha de baloncesto Un pabellón Vale Aquí está el piano Que es donde estaba el fulano este Pero que ahora no está Vale, este está aquí Muerto Vale Y habrá que ir para allá, ¿no? Exit Salida Vale, ahí hay una puerta Vale Vamos a ir por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Hostia, se ha encendido ahí Están todos muertos Vamos a ir despacito No siendo que aparezca por aquí Alguien Vale Ha habido alguien que ha encendido El Tenemos que ir hacia allá arriba Hostia, hay un fulano ahí Vale Vale, ahí hay una puerta Está Están todos muertos Macho Aquí hay luz Vale Vale Aquí que hay No hay nada Soy un carajo Está todo muy silencioso Pero me da a mí que no va a salir un fulano Por ahí Echando hostias Sobre todo aquel de ahí arriba Vamos a cargar la pila Solo tenemos una pilita De repuesto Ey 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 ¿Qué ha pasado ahí, tío? Mira, manchas de sangre, tío Cojones ¿Dónde coño se ha metido el pavo? Aquí Vale, majete ¿Y esto? Hostia, mira, la sangre sigue por ahí debajo Y aquí es donde estaba el otro fulano Seguramente Está cerrado No hay ni una pila por ahí, mancha De repuesto No vamos a quedar sin pilas Mira, la llave está ahí, tío Tenemos que coger esa llave ¡Hijo de qué susto me ha pegado, cabrón! Puto Se ha pirado por ahí Ha abierto la puerta Vale Abre No abre la puerta Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tenemos que ir? Tenemos que ir por aquí Mira, el cabrón Ha salido por ahí por la puerta ¡Qué susto me ha pegado el perro! Vale Porque solo nos queda esta Hemos gastado todas las pilas Praticamente, macho Estas cámaras se las comen Las devora, tío Vale, ¿ahora qué? ¿Hay que saltar? Eso, eso Y ahora está abierta la puerta Serán, cabrón Pero no hay ni una pila, tío Ah, sí, aquí hay una Coge Eso es Tenía que haber más Hemos ido por ahí Sí, 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 sí Vale, ahora habrá que coger la pila Coge la llave Ya tenemos la pila y la llave Ve a la capilla Vale, ve a la capilla ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos a la capilla? Hay interferencias Tenemos que ir por ahí Ah, cerrado Habrá que ir por aquí, ¿no? Es por dónde hemos venido Bueno, 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 bueno Con ese ruido Ya está temblando todo, tío Cuando hay eso Es ruido malo, ¿eh? Vale, a ver si vamos por arriba Bueno, si vamos por ahí